¡Aleluya! ¡Muchas bendiciones a mi Israel! ¡Qué alegría, qué gozo estar aquí en este momento por la Geset, por el favor del Eterno, que nos permite aquí estar en cabina y transmitir en vivo y en directo desde el sur de California al mundo entero. Les saluda Suag, a Aarón Morales. ¡Aleluya! Y aquí, pues, en bendición, como vuelvo a repetir, porque el Eterno nos permite abrir nuestros ojos y también, pues, entrar en este día en el estudio de su bendita palabra. Y, bueno, me acompaña mi hermosa esposa en esta mañana, la mora Araceli de Morales. ¡Buenos días, hermana! ¿Cómo se encuentra? ¡Shabbat shalom, amados! ¡Aleluya! ¡Bendito sea nuestro Abba Kadosh, que es un Shabbat más de bendición! ¡Aleluya! Porque para nosotros todo es bendición. Recuerde que para los hijos del Eterno, para todos aquellos que lo amamos, todo obra para bien. Entonces, hay una clave. Tenemos que amarlo. ¿Y cómo lo amamos? Demostrándolo por nuestros frutos. Porque podemos decir que lo amamos, pero no hay frutos. Así que, amados, nuestros frutos demuestran si amamos o no a nuestro Abba Kadosh. Y si lo amamos, todo obra para bien. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Habba Nagila Haba! ¡Gosémonos en este Shabbat, amados! Y vamos a entrar al estudio de la porción correspondiente de este día de Shabbat, que se intitula Shemini, Parashah Shemini, que viene a ser octavo. Y, bueno, traducido al español, correcto. Y, bueno, ahí lo encontramos desde Levíticos, Vayikra, capítulo 9, verso 1, al capítulo 11, verso 47. ¿Y qué vemos? Bueno, ahí notamos que nos da información con respecto a los primeros sacrificios que estaban, que eran necesarios para santificar especialmente a Aarón, ¿verdad? Y después de ahí vemos también a sus hijos, los levitas, pero también en el capítulo 10 nos relata también la cuestión del pecado de Nadab y Abiú, y los deberes y porciones de los sacerdotes también. Y, por último, también nos habla acerca de la diferencia entre los animales limpios y los animales inmundos. Y esto es muy, muy importante, amados, porque no es casualidad, ¿verdad?, que el orden vaya de esta manera. Primero se santificaron, después sus hijos, después, perdón, de ahí se dan, dictaminan ciertos deberes de los, de los Kuanim y las porciones que les corresponden. Y, por último, también los animales limpios e inmundos. Bueno, me salté lo de este, lo de Nadab y Abiú, ¿verdad?, porque también eso es muy importante, cómo va, yo, está puesto la cuestión de los animales limpios e inmundos relacionado con el sacerdocio de Nadab y Abiú, y que nos damos cuenta que hicieron algo que estaba, estaba mal. Y también anteriormente, creo que nos habla acerca del vino, ¿no?, que dice que no, los Kuanim no deben de beber vino. Creo que usted lo estaba leyendo, Amada, bueno, cuando lo estábamos estudiando usted y yo. Amén, o sea, si están en el servicio de Nuestra Baca 2, pues aquí habla de que no, no se puede estar viviendo vino cuando estaban haciendo el servicio, porque, pues, a ellos les tocaba hacer los sacrificios, es decir, que era un trabajo bastante complicado para tener borrachos, porque ya ve que no todo mundo se toma una copita o dos. Normalmente la gente es de toda una botella, ustedes no saben cuál era la situación con el pueblo. Nosotros lo pudimos mirar cuando comenzamos en las raíces hebreas al lugar que fuimos, que la gente hasta ayunaba tomando vino, ¿se imagina? Toda la botella ahí. Eso es tremendo, eso es tremendo lo que la gente hace, o sea, abusar. Por eso mi haba les puso ahí que no vino, no vino al momento de estar ellos ahí haciendo la abodá, el servicio, pues no vino. No vino. Me trae a memoria, Amada, una anécdota que tiene que ver precisamente, claro, si es una anécdota, no es cuestión de una historia de la vida real, no, pero es un colorario. Y se dice que, pues, cuando Noé, es mentira en otras palabras, es una broma. Cuando Noé salió, pues, del arca y se puso a sembrar su, ¿cómo se le llama? Su vid. Al momento de que estaba sembrando, pues él quería que fuera muy, muy, ¿cómo se dice? Fructífera. Y en eso se le aparece el Hasatán, el adversario. Y le dice, yo te ayudo. Dice, mira, que tu tierra sea fértil. Tráeme un león, tráeme un mono, un chango, ¿verdad? Y tráeme, ¿cuál era el otro? Un puerco. Y bueno, los trajo y entonces el enemigo los partió, los mató, los partió y vertió su sangre en la tierra y dijo, mira, cuando ya esto sea muy fructífero, lo que va a pasar con el fruto de la vid, es de que, o sea, el vino, es de que van a tomar una copita y se van a poner valientes como el león. Y luego van a tomar la otra copita, dos copas, ¿verdad? Dos copas y se van a poner como el mono. Ya van a empezar a brincar aquí para allá y hacer cosas aquí y allá. Dice, pero si toman ya la tercera o más, entonces van a terminar como el puerco, todos embarrados y todos enlodados. Y bueno, este es el colorario, amados. Realmente el vino, el mucho vino, no es pecado tomar vino, pero el mucho vino realmente aturde la percepción de la persona, digámoslo de esta manera, a tal grado de que ya no está haciendo las cosas correctamente. De repente siente que tiene una forma mejor o que hay que hacerlo más rápido o que no importa que esté tuerto o esté cojo, aviéntalo a la olla, ¿no? Así como las naciones dicen, animal que corre, camina y vuela a la cazuela. Así que, amados, como aquí nos dice, Leviticos 10, 8. Y Jehová habló a Moshe diciendo, Jehová habló a Jarón, perdón, a Jarón, diciendo, tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el Mishkan, en el tabernáculo de reunión, para que no muráis. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones, para poder discernir entre lo santo y lo profano y entre lo inmundo y lo limpio y para enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos que Jehová les ha dicho por medio de Moshe, por medio de Moisés. Así que, amados, por eso es que eso de andarse emborrachando no es agradable a mi abacadosh. Lo más que puede tomar conforme se pone a investigar es una copita, un chat para las mujeres y dos para el hombre máximo. Pero es mejor, si no lo necesita, no lo tome. Así que, amados, eso es lo que dice la Torah. Sí, de hecho está prohibido nada de vino, nada de vino al momento de que el sacerdote tenga que fungir como tal. Pero, pero a lo que voy es esto, es interesante entonces notar. Sí, o sea, lo que habla aquí es que nada, pero estamos hablando en tiempos de hoy. Aquellos que, que normalmente cuando venimos a Raíces Hebreas, pues ven que sí se puede tomar, pero muchos se pasan y es lo que nosotros miramos a los principios de que la gente se pasaba, así como lo vemos en esa fiesta que hacen los judíos que terminan, la fiesta de Purim, que terminan ahí tremendamente. Eso, eso no está bien delante de mi abacadosh. Así es que es muy bueno entender que aquí a los Kohanim, a los sacerdotes, se les prohibió completamente tomar vino para que no murieran. Exacto, y no, no vamos a pasar mucho tiempo en esto, amada y amados, pero, pero quiero solamente enfatizar en de que se cree que el pecado de Nadab y Abihu precisamente fue ese, de que se empezaron a tomar o tomaron un poquito de más, y ellos ya comenzaron a hacer su propia bodá y querer hacer las cosas mejor. Su propio servicio. Y es, bueno, hubo una, ya ves, es un efecto dominó, fallaron en uno, en una cosa, y de ahí se siguió a otras, otros tantos pecados más, amén, inclusive a ponerse contra la autoridad que el Eterno había puesto ahí. Entonces, bueno, yo quiero regresarme un poquito más ahí en el verso 1 de Vayikra. O sea, solamente quería enfatizar en el orden que lleva, un orden hermoso, ¿no?, que primero a Aarón, después sus hijos, después el pecado de los hijos de Aarón, y como también lo que Aarón tuvo que pasar al momento de ver a sus hijos morir, y que no se tenía que quejar, imagínense. O sea, tenía que aceptarlo como la voluntad del padre, y que ellos habían cometido ese error. Pero bueno, nos regresamos al verso 1, donde dice, en el capítulo 9 de Levítico, aconteció en el octavo día. De ahí, entonces toma nombre nuestra porción, Sheminí, octavo. Y quiero solamente hablar con relación a este día octavo, ¿no?, porque si vemos el contexto, bueno, ahí hay un montón de cuestiones, ¿no?, que la gente dice, wow, o sea, todo esto, este ritual, ¿no?, que ahora obviamente ya quedó obsoleto porque nuestro amado Yeshua fue el sacrificio supremo que terminó con todo, y nuestro sacerdote que terminó también con toda la ley sacerdotal antigua, que para nada realmente aprovechó, como dice el libro de Hebreos. Entonces, quiere decir, amados, que, pues, es tedioso. Pero si llegamos al, comienza en el verso 1, en el octavo día, y después al verso, oiga bien, 22. Aquí es donde es interesante. Dice, entonces, Aarón alzó sus manos hacia el pueblo y lo bendijo. Después de ofrecer la ofrenda por el pecado, el holocausto y las ofrendas de Shalom descendió, y Moisés y Aarón entraron en la tienda de reunión. Oiga, ¿y cuándo salieron y bendijeron al pueblo? Como estuvimos estudiando en la clase pasada de Moadín, de las fiestas del Señor, ahí el sacerdote tenía que salir y pronunciar ciertas bendiciones. Dice que cuando salieron y bendijeron al pueblo, la gloria de Jehová apareció a todo el pueblo y salió fuego de la presencia de Jehová que consumió el holocausto y los pedazos de grasa sobre el altar. Imagínense la gloria, el espectáculo tan maravilloso, ver descender fuego del cielo proveniente de nuestro bendito Rey que consume la ofrenda que se le está otorgando. Es algo, wow, impactante. Amén, amén. Eso es una grande bendición. Pero lo que vemos que después de ahí, pues ya le tocó, porque ahí cuando hizo a Aarón, hizo todo, siguió la instrucción como nuestro Abacadosh le mandó y la gloria de Jehová descendió. Eso es lo que pasa cuando una persona es obediente y sigue los mandamientos, los preceptos del Eterno como a él le agrada. Bendición viene a nuestra vida por hacerlo así. Y realmente, si usted no tiene una mente hebrea, se le escapa la realidad que le voy a mencionar. Porque aquí nos está hablando acerca de que pasaron ocho días. O sea, que no solamente se dedicaron los levitas, sino se dedicó un altar. Un altar. Era muy importante también que hubiera un altar donde se iba a presentar esta ofrenda y el altar iba incluido en esa dedicación. Y por eso al octavo día dice que descendió fuego del cielo. ¡Aleluya! ¡Qué tremendo, amados! Porque esta no es la única ocasión, oiga. No es la única ocasión en la que vemos que el fuego de los cielos desciende sobre un altar. Amén. Y lo vimos en la parasha pasada, en la última parte, donde la dedicación del altar, que está en el 8, capítulo 8, 31. Y dijo Moshe Harón y sus hijos, comenzaron aquí, dice, los siete días de la consagración. O sea, el título es de que allí en esa porción, en ese pedazo, se instruyó para consagrarlo. Y por eso vemos aquí, dice, al octavo día. Ya habían pasado los siete días de la consagración y al octavo día fue la bendición que siguió la instrucción de lo que hizo aquí a Harón y descendió fuego de los Shammai, porque es lo que se hacía. Se ponía la ofrenda para el sacrificio, pero no se le prendía fuego. Y mi Abba descendió y lo consumió todo, porque le agradó que ellos fueran obedientes a sus preceptos, a los mandamientos que les ordenó. Y lo vemos aquí, ¿quién? Los Kohanim, los sacerdotes, comenzando con Harón. Así es, Amada. Y bueno, lo vemos también en diferentes partes del Tanaj, donde se dedica a un templo y desciende fuego de los Shammai. Y es precisamente el secreto de Shemini, del día octavo. Porque póngase a pensar nada más, ¿ok? Y aquí lo voy a llevar en un viaje, ¿no? Porque, ¿dónde está el día octavo, realmente? O sea, ¿hay día octavo de la semana? ¿Existe el día octavo? No. Si usted lo cuenta, como por decir así en un mes, ¿no? Pero de la semana no hay día octavo. Y aquí es donde se agarran nuestros hermanos católicos que dicen que el día octavo es el domingo, ¿no? Y que por eso se reúnen en domingo, porque es el día octavo, ¿no? Pero como quiera que sea, como anteriormente también en la introducción que di sobre esta parashah, de que realmente debería de ser el primer día de la semana, luego Shabbat, y luego el primer día de la semana. No, pero la Torah se extiende más allá y nos dice el día octavo. Quiere decir que es un día fuera de lo común, fuera de lo normal. Es un día que trasciende a nuestra naturaleza. Entonces, es interesante, ¿no? Entender también cómo este fuego, cuando Salomón dedicó el altar en Elías, también descendió fuego del cielo que consumió todo. O sea, cuando se dedica a un altar es precisamente lo que acontece en el octavo día. La gloria de Jehová desciende como fuego de los cielos y consume esa ofrenda. Amén, porque les dijo y los mandó a consagrar siete días. Y cuando fueron obedientes al cumplirse el séptimo, pues ahí vino la bendición. Es lo mismo que ahora se está esperando, ¿no? Los siete, que se cumplan siete mil años y la bendición va a ser grande. Entonces, todo va con el siete y nuestro abacador derrama de sus bendiciones cuando seguimos la instrucción. Ahora, para nuestros tiempos, hay muchas instrucciones que Él nos ha dado. Y si nosotros las cumplimos, instrucciones que ya están en la Torah, pero que específicamente se nos están dando a nosotros, los nacidos de nuevo, al pueblo de Israel, que está retornando los huesos secos. Entonces, nosotros tenemos que seguir la instrucción. No importa a quien venga y le diga a usted que usted no lo siga, usted tiene que seguir haciéndolo, porque al que estamos obedeciendo es el que está arriba, nuestro abacador Jehová, y al Rey de Reyes y Señor de Señores, Jehoshua Hamashiach. Amén, así es, amada. Y bueno, les recomiendo un tema. No vamos a durar mucho aquí en este tema, pero sí les recomiendo el tema de la verdadera Hanukkah. Está en nuestra librería virtual en el www.elyosoy.com. Y ahí explico un poquito más sobre el día octavo, ¿verdad? Y cómo realmente, inclusive, ahora que ya que estamos casi en ese tiempo, ¿no? Porque en diciembre, creo que es el diciembre 7 o 17, uno de ellos, en este año, cae Hanukkah para nuestros hermanos de Yehudá. Y quiero explicar bien, ¿no? Porque también ahí ellos le llaman, cuando ya termina la fiesta de Sukkot, llaman Yom Shemení, ¿verdad? El día octavo y también Hanukkah lo relacionan con, vamos a decir, un milagro que duró ocho días, un aceite que realmente fue cuando capturaron o recapturaron el templo, ¿verdad? Pero fíjese bien, ahí en el libro de Macabeos, segundo Macabeos, dice en el capítulo 10, verso 6, y lo celebraron durante ocho días con regocijo a la manera de la fiesta de Sukkot. Se da cuenta, y esto es lo que no hacen nuestros hermanos de Judá. Ellos solamente están alegres y contentos por la cuestión de que pudieron capturar, bajo el dominio de los jazmoneos, el templo de nuevo, de los griegos. Oiga bien, pero no quiere decir que eso fue correcto, porque hubo una cuestión de situaciones ahí que no se hicieron correctamente y que terminó en desorden. Y por eso muchos de los verdaderos sadokitas, sacerdotes, tuvieron que huir a las cuevas de Qumran, ¿verdad? Por allá, por las cuevas de Qumran. Pero realmente, amados, quiere decir que esos ocho días era la dedicación del templo en la festividad de Sukkot y al octavo día descendía fuego del cielo. Y este es el verdadero milagro, no una porción de aceite que dura ocho días. Amén. Y entendemos que, claro, cuando la situación que ellos estaban pasando, pues no pudieron celebrar a Sukkot, o sea, la fiesta del séptimo mes, porque estaban en guerra. Entonces, bueno, ya terminó la guerra y al mes siguiente fue cuando ellos hicieron, como cuando se hace por Pesach. Si una persona no celebró la fiesta de la Pesach por algo que de veras no pudo, o no nomás porque no quiso, sino porque no pudo, entonces al siguiente mes se vuelve a hacer para aquellos que no pudieron celebrarla. Entonces está en la escritura. Entonces quizás eso fue lo que pasó con ellos, pero era un segundo Sukkot lo que estaban haciendo. Pero ahora lo que se celebra como Hanukkah no es nada que ver con todo lo que dice aquí. Es solamente un cuento que ellos han inventado de los ocho días, que no se acabó la cita. Pero sabemos que había un aceite especial. O sea, hay historias verdaderas de la Torah que tiene que ver, pero ahorita ya hay mucho mandamiento de hombre lo que se está haciendo. Así es, Amada. Y bueno, lo que quiero explicar es que inclusive Josefo menciona a los saduceos y a los fariseos por primera vez en el contexto de que los saduceos de ese siglo II, digamos, antes de nuestra era común, en aquella época muchos judíos se rindieron a los atractivos del helenismo. O sea, cuando ya aconteció esto, pues obviamente la cultura y la filosofía griega se infiltraron dentro de lo que era el judaísmo de ese tiempo. La tensión entonces entre el helenismo y el judaísmo alcanzó su punto máximo cuando las autoridades seleucidas profanaron el templo de Jerusalén y lo dedicaron a Zeus. Pero quien fue que liberó el templo fue un, digamos, dinámico jefe judío llamado Judas Macabeo y de una familia conocida como los asmoneos. Entonces encabezó un ejército rebelde que liberó el templo del control griego y es lo que celebran nuestros hermanos de Judá. ¿Por qué no lo celebro yo, amados? Porque sería como celebrar algo que no necesito celebrar porque mi Yeshua nos hizo ya piedras vivas de un templo nuevo completamente. Entonces, ¿de qué me voy a alegrar de que fue capturado el templo y no se hizo lo correcto? Amén. Y no se hizo lo correcto porque ellos debieron de haber regresado el reinado a la tribu de Jejudá y no lo hicieron. Entonces, ellos tomaron el control, después se mezclaron con los romanos, todos lo hicieron mal. Después, quien ponía al sumo sacerdote, a Coenadol, eran ellos, eran los mismos romanos. O sea, que era una mezcla y ponían hasta, no todos eran ya de la tribu de Israel, el que ponían ahí, sino que hasta Edomitas y todo eso. Entonces, todo fue un desastre. Todo fue un desastre. Cuando nos queremos unir y pedirle ayuda verdaderamente al enemigo, amados, porque nosotros no podemos pedirle ayuda más que nuestro Abba Kadosh. Entonces, se unieron con los romanos. ¿Qué pasó? Esclavos después. Ya vio todas las luchas hasta la venida de nuestro amado Joshua, cómo estaba la situación. Claro, así es, amada. Y es interesante, bueno, recordar también que cuando hablamos acerca de, vamos a decir, los asmoneos, que ellos, aunque descendían de Coenadol, claro que sí descendían de Coenadol, pero nunca habían ocupado el sacerdocio, en este caso, y al menos el sumo sacerdocio, digamos de esa manera. O sea, porque aquí estamos hablando de la posición más alta, el sumo sacerdote. Pero ellos nunca habían ocupado esos puestos. Eran sacerdotes, pero nunca habían ocupado un puesto de sumo sacerdote. Y en la opinión de muchos judíos de ese entonces, pues, pertenecía a los sacerdotes de la línea de Shadok. No, o sea, porque Salomón los había nombrado, somos sacerdotes. Ahí usted lo puede leer en Primera de Reyes, capítulo 2, verso 35, y en Ezequiel 43, 19. Y lo vemos que después que pasó con la línea de Shadok, que no le dieron de regreso los asmoneos, no les dieron de regreso el sacerdocio a ellos. Entonces, ¿qué hicieron ellos mejor? Se fueron a las cuevas de Qumran, y se llevaron toda la biblioteca del templo y protegieron todo aquello para las últimas generaciones pudiéramos encontrar la verdad, la eme de las cosas. Entonces, ellos se separaron, se hicieron como un pueblito entre ellos para guardarse en Kedusha, en santidad. Porque acá era un desastre ya con los asmoneos. Correcto, y alguien que se llamaba también Jonathan, ¿verdad? Su hermano. ¿Cómo? Era toda una familia. Judas, Jonathan, Juan, Cano. Se valió precisamente de la guerra y de la diplomacia para persuadir a otros grupos, ¿verdad? Que le dieran ese cargo, o sea, a lo que eran los seleucidas que tenían el control en ese momento. Pero tras su muerte, su hermano Simón logró aún más todavía. Y en septiembre del año del 140, antes de la era común, estoy hablando del septiembre calendario griego, entonces se emitió en Jerusalén un importante decreto conservado en unas tablillas de bronce al estilo griego, donde decía el rey Demetrio, el gobernante Seleucida griego lo confirmó a Simón, o sea, como sumo sacerdote. Y esa es la situación, amados, porque el sumo sacerdote, acuérdese, fue el que daba la última palabra, por eso el sumo sacerdote fue el que condenó a Yeshua a la muerte, el que estaba en esos tiempos. Pero si vemos aquí en este tiempo, en el 140 y tantos, es también en el mismo tiempo de Antíoco Epifán, es todo ellos que por andarse uniendo, ya ve que es lo que hicieron, los hicieron esclavos al momento de quitarles, quererles quitar la tora, sacrificar puercos en el altar, o sea, unirte al enemigo jamás te va a ir bien. Por eso tenemos que ser sabios en lo que estamos haciendo. Claro, y bueno, la historia es muy larga, amados, pero estamos tratando de hacerla cortita, ¿no? Porque cuando ya vemos esto, ¿no? El rey Demetrio lo hace sumo sacerdote a Simón, y luego lo rodea de honores y lo hace, lo cuenta entre sus amigos, y pues esto lo vieron mal los sacerdotes originales, los sadokitas, que huyeron a las cuevas de Qumran, precisamente. Y de aquí es que ellos llaman precisamente a estos, a Yonatán, a Simón, pudiera ser uno de ellos, o los dos de ellos, como el hombre de iniquidad, el hombre que hizo, o sea, se fue en contra de la Torah misma, y se unió a la política y al nacionalismo. Eso es lo que hicieron, porque los primeros que los estaban a ellos atrayendo y quitándoles, sacrificar en el templo, cuando se levantaron ellos, o sea, los estos Maccabees, los Maccabeos, era una familia que, de los mismos levitas, que los que les dijeron, tienes que decirle al pueblo que hagan estos sacrificios, o sea, vinieron quienes eran en ese tiempo, los griegos, los griegos, entonces son los que estaban helenizándolos a todos, quitándoles la Torah, los sacrificios, todo, que no se circuncidaran ni nada. Eran los griegos. Entonces, cuando ya Juan Ircano y todos ellos se levantaron en esa guerra, pues entonces, cuando ya hicieron y limpiaron y todo lo que hicieron, pues no se unieron a los griegos, porque estaban peleando contra ellos, pero se unieron a los romanos, que era lo mismo. O sea, que igual se unieron con el enemigo, y ve después la situación que ya los volvieron a esclavizar. Correcto, y no solamente las autoridades celéucidas extranjeras acordaron que Simón y sus descendientes fueran gobernantes y sumos sacerdotes, sino también la gran asamblea, o sea, de su propio pueblo, imagínense, el poder político, o sea, constituyó un momento histórico decisivo esa declaración, y como dijo el historiador Emil Schur, una vez que los asmoneos crearon una dinastía política, ya no fue su mayor afán el cumplimiento de la Torah, sino la defensa y la ampliación de su poder político. Suena familiar, como lo que está pasando en el Estado de Israel, ¿no? El Estado político, ¿no? ¿Dónde está la Torah? Brilla por su ausencia, pero es bien importante tener el poder político. O sea, eran levitas, ¿qué era su trabajo? Trabajar en el templo, cuidar el templo, pero no la política, el poder. Eso es el problema que muchos toman. Nuestro amado Jehoshua es el rey de reyes. Nosotros solamente somos sus siervos y estamos aquí para hacer su voluntad, pero comienzan a tomar la autoridad, lo vemos ahorita con cuantos líderes que han levantado tremendos lugares y se creen los reyes. Pero a eso no nos mandó mi Abacadosh, nos mandó a hacer sus siervos, porque el rey de reyes es él. Igual los asmoneos, los asmoneos debieron de verse humillado, terminar la guerra, sí, está bien, hay que levantarnos cuando nos tenemos que levantar en el nombre de Jehoshua y vamos a guerrear. Pero cuando ya se termina todo eso, volvemos a nuestro lugar y le damos a cada quien su lugar. Somos ahorita en estos últimos días, piedritas vivas, parte de su templo y tenemos que estar ahí siempre, pero no podemos tomar un lugar que no nos pertenece, como hicieron los asmoneos. Ellos debieron de verle regresado a los adoquitas su lugar y a Judá su lugar en el reinado. Correcto. Exactamente, Amado. Usted le tocó en el clavo, ¿no? Porque precisamente este Simón se cuidó de ofender esta sensibilidad de sus demás compañeros, ¿no? Porque estaban como diciendo, bueno, prácticamente lo estaban haciendo virrey o un tipo de rey. Entonces, él no quiso agarrar el título ese y dijo, no, llámeme Ednarca, que significa caudillo del pueblo. Sí, caudillo del pueblo, para no ofender a sus hermanos judíos, porque sabían que no lo iban a aceptar como rey. Entonces, pues no todo el mundo estaba de acuerdo con los asmoneos. Usurpaban ellos el poder religioso, no solamente religioso, sino también el político. Y muchos historiadores opinan que fue en aquella época cuando se formó precisamente la comunidad de Qumran. Un sacerdote de la línea de Sadoc, según se cree, es el personaje al que los escritos de Qumran llaman el maestro de justicia. Pero ahora a Yonatán y a Simón y todos sus descendientes se les conoce como hijos de Belial, hijos de, porque adotaron el calendario lunar, se fueron con las cosas de la política y de lo oculto y todo esa cuestión. Se mezclaron con la política. Ahí, pues claro, tenían que obedecer, querían el poder, ya les había gustado el poder. Ok, no hay problema, metan el calendario lunar. Ahí comenzó el problema de todo lo que hasta el día de hoy está. Porque ellos ahí quedaron y por causa de eso vemos que ni siquiera aceptaron a nuestro amado Yeshua. Ya no aceptaron la salvación porque su mente estaba en otra cosa. No estaban poniendo ya, no, no les interesaba. Era más política que otra cosa. No lo aceptaron. Mi Yeshua dio su vida y como no lo siguieron a él en el año 70, miramos la destrucción completa que Roma tomó control completo. Se destruyó todo y echados a la esparción todos. Y ahora por la misericordia de nuestro Abba Kadosh está ahora despertando los huesos secos que somos todos nosotros descendientes de ese pueblo rebelde que no escuchó la palabra de mi Abba Kadosh. Pero qué bueno que ahora nosotros estamos haciendo Teshuva y estamos entendiendo que tenemos que seguir la instrucción de nuestro Abba Kadosh para que nos vaya bien en nuestra vida. Amén. Así es, amada. Y bueno, termino con esto. Simplemente de Yom Shemini nos pasamos acá porque es muy importante entender esta cuestión también de Hanukkah. Qué es lo que celebran nuestros hermanos judíos en ese día. O sea, ¿por qué nosotros no necesitamos? Usted lo quiere hacer un día de alegría o lo que sea, pero las cosas no sucedieron como deberían de haber sucedido. Entonces, ¿qué vamos a celebrar? Sí, nosotros precisamente. Bueno, si yo celebro sería porque me fallé, así como los macabeos. No pude celebrar Sukkot por una emergencia mayor y entonces puedo celebrar Sukkot después. Más o menos en ese tiempo, si lo quiere hacer en ese tiempo, pero sería el Sukkot que no pude celebrar. Amén. Ahora, ¿qué celebramos en el octavo día? Que es, perdón hermana, es la verdadera fiesta de las luces. Sukkot, usted investigue y en nuestras clases damos esas enseñanzas. Que Sukkot se le conoce también como la fiesta de las luces. Amén, amén. Así se le conoce. Y esa es la fiesta, no que ahora le dicen a Hanukkah la fiesta de las luces. Imagínese. Entonces, no tiene nada que ver porque Hanukkah nomás es prácticamente un invento, amados, al estilo de ellos. Ese es el problema que pasa con aquellos que ya se creen tanto que comienzan a hacer las cosas a su manera, no a la manera que nuestro Abba Kaddosh nos ha ordenado. Por eso en Haddad y Abihu fueron fulminados. Y si nosotros no queremos ser fulminados, tenemos que obedecer la instrucción. Y si seguimos la instrucción, vamos a recibir una grande bendición de nuestro Padre Eterno. Porque Él espera que seamos obedientes a sus preceptos. No que hagamos lo que nosotros queremos a nuestra manera. Y es lo que pasa con mucha gente. No, yo sirvo a Dios a mi manera. No nos mandaron a servir a Dios a nuestra manera, sino a la forma que Él nos mandó para que no terminemos fulminados como Nadad y Abihu hicieron las cosas a su manera. Bueno, tengo la tentación de extenderme un poquito más. Voy a compartirles sobre Nehemias también porque me viene a la memoria. No solamente en el día octavo de Sukkot también aconteció esto, que descendió fuego del altar. Pero ahí lo que vemos también, Maccabeos nos da otra razón. Que para la época de Nehemias se conocía esta festividad como la fiesta del fuego. Oiga, la fiesta del fuego. Y según Maccabeos explica que cuando Nehemias ofreció sacrificios por primera vez en su altar, que ya estaba dedicando en el octavo día, esperaba que descendiera fuego del cielo tal como había sucedido en la época de Moisés y Salomón. El mismo milagro entonces vemos que ocurrió también cuando David ofreció por primera vez sacrificios en su altar. Primera de Crónicas, capítulo 21, verso 26. Y otra vez vemos cuando Elías reconstruyó el altar en el monte Carmelo, en su desafío con los sacerdotes de Baal. Primera de Reyes, capítulo 18, verso 38. Pero cuando Nehemias trató obviamente de que ese fuego descendiera y no descendía. ¿Qué pasó? Él estaba extremadamente decepcionado. Y existía pues la leyenda entre los sacerdotes del templo que escondieron las últimas brasas ardientes del altar desde que Salomón había hecho ahí una cueva. Y ahí Nehemias envió a los sacerdotes para recuperar esos carbones. Pero lo único que encontraron después de, oiga bien, 70 años fue un líquido espeso. Y recogieron ese líquido espeso y lo vertieron sobre el altar, pero no pasó nada. Entonces de repente se encendió, como explica en el libro de Segunda de Macabeos, dice, cuando esto sucedió y pasó algún tiempo y el sol que se había nublado brilló, se encendió un gran fuego de modo que todos se maravillaron. Amén, amén, amados. Eso es lo que es seguir la instrucción que se dio desde los principios. ¿Qué fue lo que ellos hicieron? Fueron y buscaron los restos. Para como cuando decimos, no, le vamos a poner, que le pase la batuta, no, al que sigue. Entonces es la situación y lo echaron ahí y como dice, estaba nublado. Pero en cuanto salió el sol, pum, comenzó el fuego. Y esa es la grande bendición. Somos obedientes, fuego desciende de lo alto para venir y traer esa bendición a su pueblo. Yo quiero aclarar, amada, el proceso. Primero el Eterno hace descender fuego directamente del cielo, pero ahora con Nehemias posteriormente. Amén. Que iba a haber un cambio, una transformación en lo que era el altar, que ahora tiene que estar ardiendo dentro de nosotros. Pero Nehemias, cuando vemos ahí que era el altar, era lo que llamaron a ese líquido. Naftar. Que era un tipo de aceite o petróleo que espontáneamente, pues a la luz del sol se prende. O sea, lo que quiero ir, amada, es de que el Eterno está haciendo una transición, ¿no? De fuego directo a ahora un fuego que se requiere un aceite y después nos da una enseñanza que el aceite y el fuego deben ser en lo interior. Pero Nehemias y sus asociados, ahí en el capítulo 1 de 2 Maccabeos, verso 36, dice, Y Nehemias y sus asociados llamaron a esto Neftar, que significa purificación, pero la mayoría de la gente lo llamaba Naftar, ¿verdad? Y era conocido, pues, un producto, como vuelvo a repetir, derivado del petróleo. Pero es interesante, ¿por qué los rabinos no nos dicen nada de esto? ¿Ah? ¿Por qué no mencionan nada de esto? Pero, bueno, como quiera que sea, mire, vamos a hacer un resumen. Es importante ver que los libros de Maccabeos nos dan tres razones importantes para la festividad de Hanukkah. Es la dedicatoria de ocho días de Moisés y Salomón, primero. Después, el segundo Sukkot de los Maccabeos. Y después, la festividad o el festival del fuego de Nehemias. Se da cuenta de una dedicación sobre el altar. No hay mención de un aceite durando por ocho días en una Hanukkah. Amén. Ahora, ¿quién era Nehemias? Recuerde que Esdras y Nehemias, después de cuando se cumplieron los 70 años que fueron llevados a Babilonia, había una profecía que los 70 años iban a poder retornar. Entonces, pues, ellos son los que regresaron. Esdras y Nehemias, lo podemos ver en sus libros. Ahí está el libro de Nehemias y de Esdras. Podemos mirar cuando ellos retornaron. O sea, el hacer Teshuvah, el volver a reconstruir lo caído. Y eso es lo importante con todos nosotros, que no nos podemos quedar tirados. Tenemos que reconstruir. Hicimos cosas malas, volvámonos, hagamos Teshuvah, regresemos a la Torá, seguir esa instrucción de vida, en la cual cuando seamos obedientes, entonces fuego va a descender, porque está en nosotros, como dice el Morejaron, está en nosotros ahora. Así es, amada. Lamentablemente, llegamos aquí al final de esta enseñanza. Les agradecemos su atención y le instamos que quede aquí conectado a Radio Shalom para la enseñanza de los demás maestros. Les agradecemos su asistencia y muchas, muchas bendiciones. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.